Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Lomenito enviándonos un súper saludo. Espero que lo estáis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a hablar de la red de tráfico Saidu o Saido, como le pronunciáis. Y Saidu es una red de CPA, de ofertas CPA, que tiene la particularidad de tener surveys. Por ejemplo, Financiero Survey, Dating Survey, lo que antes era nuestro trabajo como marketers, de hacer nuestras landings con preguntas, esas de surveys, que yo siempre he dicho que son las que mejor funcionan. Bueno, pues Saido tiene ofertas de ese tipo y yo me ahorro esa parte de construir la landing page para surveys. Todas las demás sí que hay que hacerlas, pero bueno, al menos en algunas ofertas que a mí me gusta correr, como las de Financieros, como las de Sweep Takes, ya me da las landings de surveys, que son mucho más bonitas y más fáciles de trabajar. Te voy a presentar Saido, me voy a dar de alta ahora mismo, junto contigo, para que veamos el proceso en directo y podamos entrar a esta red de tráfico. Ya te avanzo ahora mismo, que si no tienes prueba de pago, no te va a dejar avanzar. Si tienes una prueba de pago, cualquiera que ésta sea, la que sea, te va a dejar avanzar. De lo contrario, no. Bueno, vamos allá y vamos a ver cómo podemos entrar a Saido. Bueno, pues esto es Saido. Saido es una empresa de CPA que pertenece a Propeller Ads. ¿Qué significa que pertenece a Propeller? Que Propeller, que tú ya sabes que es una fuente de tráfico, ha creado su propia red de CPA. Lo cual está muy bien porque nos va a dar una información sumamente importante, que ahora te voy a decir cuáles. Tienen sus verticales, cómo empezar, para advertisers, en blog y en login. Las verticales, las que más convierten, te ponen aquí las top offers. Esta para Pakistán, esta para diferentes geos, en fin, te ponen diferentes opciones. Vamos a registrarnos, vamos a registrarnos juntos ahora. Mira, esas son las verticales. Software, Streamer, Streaming, Juegos, Shipdates. LinkedIn, a mí me gustan mucho las LinkedIn, la verdad. Push, ya tiene ofertas especiales para Push y Utilerías y Leiting famoso. Bueno, vamos al registro. Vamos a registrarnos, vamos a rellenar todo. Vamos a poner nuestros nombres. Tú pones el tuyo. País. El de España. Ahí. La dirección nos la piden. Nos van a pedir una verificación. Dice, maybe. Probablemente no la pidan. Si no eres de un país de Europa o Tier 1, te la pedirán seguro. ¿Qué tipo de afiliado eres? Y aquí nosotros es muy fácil. No somos más que afiliados. No somos ni CPA Networks, ni Direct Publishers, ni Ad Networks, a menos que lo seas. Si lo eres, bueno, pues adelante. Pero si no, eres afiliado. Afilié tu email. Yo voy a poner el mío. Mi trobarito. Luego te piden un medio de contacto. Yo puse Telegram. Y tu username en tu medio de mensajería. No en Messenger, sino en tu medio de mensajería. Si pones el WhatsApp, tu número. Si pones tu Skype. Si pones tu Telegram. Bueno, pues yo voy a poner el mío. Arroba. Letty. Y ya le damos al siguiente. Aparece lo demás. Háblanos un poco más de ti. Vamos a ver las top verticales. Tú eliges las que tú quieras. A mí me gustan las Surbis. La verdad. Final Surbi. Mi Generation. Esas son las que me gustan a mí. Tú puedes poner las que tú quieras. Push. Porque es fácil comprar tráfico. Push. Surveys. ZipService. Y SubTax. Voy a poner. Después puedes cambiar. O puedes correr las que tú quieras. Pero vamos a poner esas. Luego los Geos. En los que tienes más experiencia. Yo tengo más experiencia. En México. En España. Todo lo que son países de la TAM. Pero voy a poner estos. Y en Estados Unidos. Luego tú lo puedes cambiar. Puedes poner todo lo que tú quieras. ¿Con qué CPAs has trabajado antes? Bueno. Pues tú le pones aquí las que tú quieras. Max Ponte. Max Ponte. Trade. Dobler. Trade. Tracker. Afiliarse. En fin. Tú le pones las redes en las que hayas trabajado. O afiliarte. En las que tú hayas trabajado. Tus principales fuentes de tráfico. Yo voy a poner. Social. Push. Y en My Marketing. Háblanos de tus logros como afiliado. Pues vamos a poner. He conseguido. Lo voy a poner en español. He conseguido convertir. leads con ofertas de financiero en países de la TAM. Por ejemplo. Voy a poner este. También he conseguido ingresos recurrentes con ofertas de sorteos. Con eso es suficiente. Vale. Entonces lo voy a copiar. Al de Google. Lo voy a poner en español. Y listo. Copio. Y me voy aquí. Y lo veo. Ya está. Suficiente. No voy a ponerle más. Vamos a ponerle ahí. De 0 a 100. Nos pide pruebas de pago. Te piden enlaces a tus pruebas de pago. Porque no quieren que copies y pegues pantalla. Entonces si ven el enlace. Sabrán si es tuyo o no. Yo tengo mis capturas en Evernote. Así que voy a copiar esta por ejemplo. Y se las voy a pegar aquí. Veis. Y ya la tengo ahí. Y ya ellos podrán verla cuando quieran. No tengo código promocional. Le voy a decir que no soy un robot. Y dice que registrando múltiples cuentas por persona. Sin aviso. No está permitido. Voy a poner que no soy robot. Y le voy a dar al sign up. Ya está. Que verifique mi email. Voy a ver a mi email. Y vamos a ver si nos han verificado o no. Esta es muy fácil. Muy rapidita. Acaba de llegar. Ahora mismo. De activar mi cuenta. Y voy a verificar el email. Verificar email. Y ya estamos dentro. Ya está. Eso es todo amigos. Simplemente vamos a crear el password. Para completar el registro. Fin. Termino. Y login. Y así de fácil. Ya me he suscrito. A Seido. Ofertas nuevas. Las top geos. Tengo aquí un regalito de entrada. Y son las top geos. Mira. México. ¿Por qué me pone México? Porque yo le puse que México tenía mis mejores ofertas de financiero. Surveys. En México. Con un ROI del 60%. Para la India. El 70%. Para Nigeria. 92%. 67%. Está bien. Es muy fácil. Mira. Nuevo Bitcoin Again. ¿Qué es lo interesante de esta red? ¿Ves? Nos pone la landing. Hemos seleccionado estas para ti. La ciudad por el que estoy contenta. ¿Vale? Entonces como ya la tengo. Voy a buscar en la de México. Esta. México. Para. Finances. Surveys. Aquí están. Mira. Qué bonitas. Y yo simplemente ya la busco. Tiene una interfaz muy parecida. A Propeller Ads. Porque son de ellos mismos. Entonces tiene una interfaz súper súper parecida. Voy a buscar aquí vertical. Financiero. Finanzas. Pero quiero financiero con. Surveys. Esta. Financiero con Surveys. México. México. Multinix. No. Bla bla bla. Tipo de conversión. Bueno. Vamos a dejar ahí. Y. Ya las tengo aquí. Mira. Tengo estas. Vamos a ver esta. Ah. Mira. Qué bonita es. Me gusta. Como ves. Son bonitas. Mira la. Mira la landing. Qué bonita es. Para esta landing. Yo no necesito hacer un Apple landing. Puedo ir directo. Ellos me sugieron el tráfico. Así que yo no tengo ningún problema. Viene el CPL. Mobile. Activo. Los tipos de dispositivos. Súper bien. Mira. El tráfico de Facebook. Es bienvenido. Usa el pixel. Te da las variables ya. Para que tú lo puedas linkar. Las restricciones. Si es que hay restricciones. Mira. Está muy bien. Qué tiene además de interesante esta. Que me ha gustado. Tiene SmartLink. Para el SmartLink. Te van a pedir. Modelación. ¿Por qué te van a pedir modelación? Porque es un modelo CPM. Y a ese modelo CPM. Tú no necesitas vender nada. Sino tener simplemente tráfico de calidad. Con tráfico de calidad. Tú ya puedes empezar a ganar dinero. Con el modelo CPM. Siempre y cuando tu tráfico sea de calidad. Si no es de calidad. Aunque le mandes miles y miles y miles de visitantes. No te van a pagar nada. Aunque sea CPM. Eso debe de quedar claro. El CPM no es simplemente. Ala. Enviar miles de tráfico. Enviar miles de tráfico. No. Es que ese tráfico. Que tú les envíes. Ellos lo desvían a diferentes ofertas. Y si convierten esas ofertas. Tu CPM es bueno. Y te lo pagan. De lo contrario. No te van a pagar ese CPM. Bueno. Pues eso es todo por este video. Que te quería mostrar. Se ha ido. Que me parece una muy muy buena opción. Para CPA. Te pide prueba de pago. Sin prueba de pago. No vas a poder entrar. Porque las ofertas que tienes son buenas. Los pagos son interesantes. Así que. Si no tienes una prueba de pago. Pues no vas a poder entrar. Bueno. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que puedas entrar. De alguna manera. A esta red. Porque está bastante bien. Los pagos son rápidos. Y te ayuda. Con información. Al momento. De las ofertas. Que están convirtiendo mejor. Que landings. Están convirtiendo mejor. Que tipo de tráfico. Es el que mejor. Va para el tipo de oferta. En fin. Te hace la vida. Muchísimo más fácil. Te dejo aquí abajo. El enlace. A saído. Por si te quieres apuntar. Si tienes prueba de pago. Te puedes apuntar. Y si no. Bueno. Pues. Puedes hacer un poco de dinero. Aunque sea poquito. En otro tipo de. Red de CPA. Que sean menos exigentes. Y cuando tengas prueba de pago. Pues ya te puedes meter. A saído. Marketer lo vamos a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has tomado. Para ver este video. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.